En este momento vamos a hacer entrega a todos los beneficiarios de los socios que han fallecido durante nuestra gestión y algunos que hemos agarrado de la gestión pasada, lo que vamos a venir cubriendo, porque como ustedes saben, las deudas son institucionales. Debemos recalcar la importancia de que el socio tiene que apersonarse por su cooperativa. Y es más, el socio que no pueda apersonarse por su cooperativa puede llamar a la cooperativa y decir no puedo ir, me siento delicado, cualquier problema que tenga. La cooperativa va a enviar a un funcionario a llenar el portal. Yo les quiero decir que este seguro ustedes lo están pagando. Así ustedes, no vengan y vienen en su formulario, ya están cancelando un seguro de vida. Nosotros, en el momento en que entramos a esta institución, hemos hecho las gestiones correspondientes para que Nacional Vida se haga cargo del seguro de vida. Entonces, si ustedes no vienen y llenan, para ustedes es el problema, querido señor. No es para nosotros. Porque si ustedes vienen y llenan un formulario, ese formulario, ustedes declaran quién es su beneficiario, por lo tanto no van a tener que hacer una declaratoria de heredero para que el beneficiario venga y cobre. No les cuesta nada, traen dos fotocopias de carnet. E incluso, traigan hasta su carnet, que aquí les sacamos la fotocopia. Esta cooperativa es de ustedes y esta cooperativa está para ayudar al socio. Este es el formulario que ustedes tienen que llenar, entregar sus dos fotocopias de carnet, y ustedes aquí ya van a decir quién es su beneficiario. Y con esto, ni siquiera nosotros percibimos el recurso. Nacional Vida le deposita directamente a la cuenta del beneficiario. Ahorita nosotros le vamos a mostrar las personas que ya han sido beneficiadas. Don Tomás Rivera fue beneficiario, su nieto, de la señora Nadir. ¿Y cuánto le depositaron a su cuenta? Dos mil ochenta bolivistas. Rosa S. y Mendoza también ya fue beneficiada por su papá. Hasta ahorita vamos cumpliendo con tres pesos. No tenemos la vida comprada. Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes y venir y llenar ese formulario. Eso les quiero decir, estamos trabajando y es más, les queremos dar también una noticia muy agradable. Vamos a empezar a poner una caja en la caja que tenemos de cobranza, que el socio que quiera poner su cambio, 50 centavos, boliviano, puede hacerlo. A fin de mes lo vamos a abrir al vivo, esa cajita. Y ese recurso va a ser destinado para comprar silla. Para apoyar al socio cuando fallezca. Que la familia pueda venir y pueda decir, necesito que me apoyen con silla. Eso va a ser gratuitamente. Entonces que vamos a empezar a trabajar apoyando con silla, haciendo un tordo para también apoyar a los socios. Porque no todo el socio tiene derecho o puede optar a beneficiarse con el tordo que reparten, que prestan en el municipio, ¿no es cierto? Porque a veces coinciden dos o tres fallecidos. Entonces también como cooperativa queremos hacer lo correspondiente para también apoyar al socio de esa forma. Bueno, en este momento, como ya les dije, dos de Nacional Vida, ya se los nombré a las personas a las cuales ya fueron beneficiarios, también vamos a entregar a cinco beneficiarios, lo cual vamos a ir nombrando para que vamos entregando, que sería el señor Pablo Pinto Pinto. Del profesor Onésimo Parás Urubín, el beneficiario en este momento, que es el profesor Jorge, no se encuentra, pero él ha llamado y ha pedido que venga su hermano. de parte del beneficiario, Carmelo Pinto, que le correspondería a nuestro querido amigo de verdad que, mira, no lo he jodido por orden, pero para mí es una gran cosa entregar de esto. Una persona muy querida, un gran amigo, bueno, que desde donde le hicieron, para que más personas sigan beneficiándose y sigamos trabajando por nuestra cooperativa. de verdad me conmueve porque, a mí, era, pues, el enfermero de mi hijo, tal vez que mi hijo cuando escuchaba el nombre de garoto disparaba porque era quien venía y lo luchaba siempre. Entonces, cosas de la vida, ¿no? Me tocó justamente darte y verdaderamente que esto te ayude en el curso, que pareciera que no, que no es muy significativo, pero en esta crisis que estamos en este momento va a ser una gran ayuda para tu mamá. Entonces, que sea bien empleado, que el nombre de tu papá, que Dios los bendiga y que venga días mejores para cada uno de los goces sanos, que Dios nos libre de tantas enfermedades que están pasando, gente sana se nos está yendo. Dicen que los planes de Dios son perfectos, pero hay que tener sabiduría para saber aceptar esos planes también, porque esos planes vuelen, pero bueno, hay que seguir luchando y lo que nos quedamos cumpliendo el propósito que Dios nos da, porque yo creo que en esta vida todos tenemos un propósito, entonces tenemos que continuar con ese propósito y como hermanos goces sanos, independientemente de los problemas que tengamos, ayudémonos, pero démonos, démonos la mano, démonos la mano a quien nos necesita, a los vecinos, porque en esta crisis todo está difícil, todo está subiendo, entonces seamos un poco solidarios, para que Dios también sabiado de nosotros en su momento, porque como decía mi madre, cuando uno es solidario con alguien, alguien es solidario, tu hijo, y se empleo para cosechar, yo creo que hay que agarrar y hay que celebrar para que nuestro hijo coseche, porque tal vez no cosecharemos nosotros, pero si nuestro hijo va a ser parte de esa cosecha hermosa, y de esas grandes bendiciones que tiene que tener cierto, le da grande, pero no puedo dejar de sentirme así. Bueno, primero, buenos días a todos los presentes, y de verdad que muchísimas gracias a este directorio con todas las gestiones que están haciendo, no solamente por mí, sino por lo que viene, y desearte mucha suerte en su gestión. Gracias. Querido Luchino, voy a la mano derecha de nuestro gran querido amigo Miguel, recíbelo, yo sé que en su política, como hermano y familia, lo que me corresponde a mí, se me caigan los 10 años. Muchísimas necesidades, recíbelo con cariño. Gracias. El seguro de nuestro amigo Coti, ya su esposa ya fue beneficiaria, también hemos cancelado a la familia Claure, de nuestra gestión ya también ellos ya persiguieron, no han podido estar presentes, pero ya hemos querido cancelar, silenciosamente, pero hemos estado trabajando en lo que se ha podido. Igual al señor Pachán le hemos dado la mitad del seguro, lo cual corresponde para darle la otra mitad, que también lo vamos a hacer en metodía. Ya, entonces, ahora corresponde al señor Felipe Soriopo, de la señora Elidia Salvatierra, la cual era su esposa, que corresponde a él, por favor, consejero, a la entrega, señor. Ya, aquí don Felipe, la señora Elidia Salvatierra, de su señora, su esposa, el Ciberó, eso es la confianza que nos han dado a nosotros, que nos muera el directivo. Pongan el código a su nombre para que se regule como corresponde. Entonces, yo quiero decirle que este directorio ya ha cancelado a 10 personas. 10 personas en esta gestión se han beneficiado del seguro de octubre. Y vamos a continuar cumpliendo con eso, porque este recurso es el que estamos pagando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!